Un gran que ver Mi alma y tu piel Para que yo esté loca Y te quiera querer Que tendrán que ver El diablo y la fe Que cuando me tocas No sé en qué creer La magia te empuja Acerca al mar Siente la fuerza De la gravedad Es como un imán Arímate a verás Baila mi son, son, son Baila mi salsa Que la noche sube, sube el aire Baila mi son, son, son Baila mi salsa Que no se unate a aquel corazón Baila mi son, son, son Baila mi salsa Que la tierra sube, sube la tensión Baila mi son, son, son Baila mi salsa Déjate llevar por la pasión Yo tengo el poder De hacerte caer Tu miedo, tu miedo Tu miedo se nota Te tengo a mi pie La noche va a arder De fuego y placer Baila mi son, 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 son Baila mi son, son, son Baila mi son, son, son Que la noche sube, sube la emoción Baila mi son, son, son Baila mi salsa Que no se unate a aquel corazón Baila mi son, 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 son Baila mi salsa Que la fiebre sube, sube la tensión Baila mi son, son, son Baila mi son, son, son Baila mi son, son Déjate llevar por la pasión Baila mi son, son, son Baila mi son, son, son Baila mi son, son Baila mi son, son Que la noche sube, sube la emoción Baila mi son, son, son Baila mi son, son Que no se unate a aquel corazón Baila mi son, son, son Baila mi son, son Que la fiebre sube, sube la tensión Baila mi son, son, son Baila mi son, son Déjate llevar por la pasión